Chicos, tengo una energía que la verdad que me va a dar ganas de bajarme a bailar con ellos, se ven buenísimos las piernas que están. Buenas tocadas a las 7 veces de 2020. En su primer año se están alineando. Obviamente, en el año pasado, chicos, me gustan el tanto, me da de zamba, me da de zamba. Aceptándose, y disfrutando desde el centro del campo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!